¡Suscríbete al canal! La cuenta de Instagram bajo el nombre famosos de expuestos filtro el video donde se puede ver y escuchar a Ninel Conde hacer gala de su pésima afinación a la hora de cantar, la cual la dejó en verdadero ridículo. Recordemos que Ninel ha sido criticada por sus propias compañeras del medio, como Lorena Herrera, Lolita Cortés, Maribel y Guardia, Susana Zabaleta y Mirka Marcos, quienes han coincidido que Ninel es todo menos una cantante profesional. Gracias por ver el video.